Chico, de Juan Cruz, al que hemos visto tantas veces en el Betis Deportivo Balompié, lo hemos visto en el filial con Aitor Martínez, que ha dado el salto, que entrena ya con el primer equipo, que como ha dicho Edu, a lo mejor tendrá que volver al Betis Deportivo porque es ley de vida, pero ¿qué le destacas de este jugador argentino, anciano en Argentina, que se vino a Málaga muy joven y que ya comienza a esbozar buenas señales en nuestro equipo? Pues lo más complicado que hay cuando te dan la oportunidad, ser tú mismo. Me ha parecido qué es lo que se lleva viendo ya tiempo en el filial, lo que se ha aventurado que podía ser y sobre todo cómo ha disfrutado, se lo ha visto encarar, pausar, driblar, pedir el balón, trabajar en defensa. Un magnífico momento que debe aprovechar el chico y lo más importante es que Pellegrini no le ha regalado nada porque la meritocracia se aplica sí o sí, es que él se lo ha ganado con esfuerzo y esa es la mejor manera de seguir trabajando, Juan. Sí, señor. Juan Cruz, ha sido uno de los detalles, entre los otros muchos que hemos tenido esta noche en el Benito Villavales. ¿Se te parece, profe? Vamos con la primera parte. Analizamos los primeros 45 minutos con esa victoria que todos hemos coincidido que era corta, 1 a 0. Dijimos, había que haber marcado el segundo, el segundo no llegó. ¿Cómo fue la primera?